Este es el video que circula por redes sociales, en el que se observa cuando el hombre le toca la rodilla a su pasajera, que le había solicitado el servicio a través de una plataforma de transporte. Y gracias por tenerme tocando las piernas. Estoy llegando a la casa, ya empecé a tocar mis piernas, la parte de abajo, y él me decía que sí me las podía tocar. Pero yo en el momento entré en shop y pues yo no sabía hacer, o sea, la verdad se me fue la voz, yo no sabía qué hacer. La joven aseguró que se sintió intimidada, pese a que el conductor no pasó el vanoseo de sus piernas. El hombre sería un adulto de aproximadamente 60 años. Expertos insisten a los usuarios en la utilización de los servicios de transporte autorizados, ya que son constantes las quejas contra conductores de aplicaciones digitales. Se ve inmerso en una situación como esta directamente a la Fiscalía General de la Nación. Si el delito, oído, si el delito es de alguna agresión, de algún abuso, por favor, directamente a la Fiscalía General de la Nación. O en su efecto, cuando se baje ese carro, tómele una fotico o informe la placa al número 123 de la Policía Nacional y nosotros automáticamente estamos enlazados para llevar a cabo una solución oportuna. El caso está en manos de la Fiscalía que investiga la actuación del conductor. Además, se conoció que la plataforma de transporte involucrada lo habría expulsado de la aplicación.